La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Te pedimos que nos unas por medio de tu Espíritu Que tu presencia sea real en nuestras vidas Señor Jesús, gracias te damos por tu sangre carmesina Gracias te damos por la salvación Gloria al Padre que es la fuente Gloria a Cristo que es su Hijo que nos da la salvación Y al Espíritu Santo que nos une en comunión En comunión Que nos une a todos juntos En comunión Música Música Gracias por ver el video.